Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo vengo, me arranqué Viña del Mar hoy día Me arranqué, me vine para acá Y mañana muy temprano salimos camino a San Felipe con mi madre Si es que puede viajar, porque como está un poquito delicada de salud Si es así, yo creo que no vamos a poder viajar Lo dejamos para otro día Pero si está en condiciones, vamos a ir para allá Porque yo sé que es el deseo de ella ir para allá, ver a su familia y todo Así que ahora me debe estar esperando ahí Andaba en el supermercado, un poquito de rato que la llamé Seguramente comprando cosas para esperarme a tomar té o algo para comer Ella sabe los gustos míos, así que eso Tocó un día muy bonito hoy día, así que eso, chao